buenos buenos días como están ay yo estoy demasiado contenta porque hoy los turrones me quedaron pero como de caja de caja y es que hacer turrones tiene su ciencia hoy van a tener que tenerme paciente y voy a empezar con la receta porque voy a hacer la cuarta parte de la receta porque ya hice un montón y no me puedo hacer pero para ustedes yo les voy a decir para usted 4 tajos de azúcar ok 180 mililitros de agua 3 onzas de mantequilla y no puede ser margarina tiene que ser mantequilla no puede usar después una taza de glucosa para sacar la glucosa que por supuesto ustedes pueden comprar en tips la glucosa usted es una de dos o se es que usted estaba haciendo otra cosa no no se quiere esto es un experimento de cocina increíble este para sacar la glucosa mojen siempre la cuchara mojen siempre la cuchara y mayra yo tenia aquí el cuarto de taza y que me la hice me la guardo si ella la guardé ay es que es un caldo patético todo me lo guarda ok vamos a hacer a usar una taza de glucosa para ustedes ok vamos a sacarla siempre vamos a mojar la cuchara en agua y nuestras manos en agua vean que fácil sale así la otra manera de usarla es este calentando las microondas entonces corto 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 me mojo mis manos y ya para mí es suficiente sin la glucosa ni siquiera se atrevan a hacerlo porque se les azucara se vienen conectando y están preguntando qué va a hacer estoy haciendo turrum les voy a volver a repetir lo que tengo en la olla 4 tazas de de azúcar corriente ok 180 mililitros de agua 3 onzas de mantequilla que no me las pueden sustituir 1 taza de glucosa que pueden comprar en tips y ahora sigo con cuchara de palo es muy importante usar bueno ya yo no uso mucho la madera sino que uso más que todo estas que son de bambú que por supuesto usted también puede conseguir que es glucosa que le explico es un derivado del maíz que hace que todo lo que tenga azúcar no se azucar entonces usted puede trabajar todos los confites y todo lo que usted tenga se hace con glucosa vea Mayra ahora que ya hirvió todo esto voy a poner semillas yo aquí tengo semillas de ajonjolí y compre una mezcla el otro día en prismar y eso es lo que estoy poniendo porque es muy rica pero la semilla de ajonjolí no les puede faltar ahí ustedes ponen a gusto yo hubiera puesto como 400 gramos de semillas en la receta que les estoy dando pueden poner nueces almendras semillas de girasol lo que sea ok y ahí yo tengo que quedarme revolviendo de vez en cuando la glucosa usted la consigue en ti ok y vieran qué útil que es para muchas 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 cosas no sólo para eso para todo se usa para hacer pastillaje pasta de goma porque lo que hace la glucosa es suavizar darle un carácter como más no tan duro aunque el turrón va a quedar a punto de confite poco a poco se va a suavizar bueno vea yo tengo estos moldes que también son de tiros este que me pareció divino para hacer un turrón que no es el que voy a hacer hoy ahora con usted es un molde muy fuerte tienen que usar silicón muy fuerte porque van a poner la mezcla cuando está muy caliente ok y ahí sí les puedo decir que tips compra calidad este es otro este hice turróncitos bueno yo acá donde estoy no tengo gran cosa pero me habían regalado unas canatas y bueno según yo empaque verdad pero vean que que fácil es entonces yo hice como les digo un montón de mezcla bueno ya mis nietos han comido ya ni les digo lo que hemos comido del turróncitos vean que bonitos que quedan si nosotros los hacemos en este molde ok en el molde de quejito vean que los empaque primero en plástico autoadherente para que no se pegue el uno al otro porque cosa a mí que es muy húmeda yo no puedo dejar de revolver Mayra asóbrese para que vean como va y no me pierdan esto de vista porque es importante es muy importante vean el del molde vamos a sacarlo ahí lo hice como una eh mas aguadita porque realmente como les digo no tengo mucho que hacer acá porque no consigo cosas tan bonitas si se le puede poner solo mani pueden hacerlo solo de mani solo de semillas de ajoncoli lo pueden hacer de lo que ustedes quieran pero vean esta delicia y esta belleza ah como se ve este si fue hecho con el molde de tres coma ok ven que es un tamaño lindisimo y nada mas hay que ponerle un poquitico de aceite poquito ni siquiera crean que es mucho aqui es donde voy a hacer el otro porque los voy a regalar le ponen un cartoncito abajo lo empatan muy bien con plástico autoadherente primero como hice esto ven estos están empacaditos o si tienen maquina al vacio puede ser en maquina al vacio verdad y tienen un regalo delicioso hecho por ustedes hermoso pueden hacerlo con cualquier tipo de semilla el punto es muy importante vamos a ver vean y el color mayra ahora si no me pierda de vista porque ya ahorita estamos vean que se ha puesto un color beige ok yo necesito un mejor color voy a poner un poquito de agua aca los que tienen termometro perdon no no voy a usar el termometro bueno voy a usar el termometro la verdad el que tiene el termometro recuerde que no vamos a ya lo sabre por el otro lado vamos a usar el termometro de tal manera que nos vaya a dar como este esta en fahrenheit vamos a llegar como a 290 280 ya casi esta ya casi esta y los que no voy a apagar y los que no vamos a hacer la prueba de el punto de confite en agua ok vean que aca a ver mayra vean que aca me dio mucho de confite mmm esta delicioso y me vengo reparto todas las semillas aqui le pueden poner que se me olvido ponerle ya no le voy a poner vainilla esencia el tip chego una esencia deliciosa se la recomiendo es de avellana esta buenisima me la traje y la deje por alla dejen ella va a bajarse se va a enfriar y van a ver que facil y me voy a quedar con ustedes porque van a ver que ahorita se enfría y ya esta lista 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 para empacar esto no dura nada y vean el punto de confite que es lo mas importante pero el color también les dice ok el color ayúdense mucho con el color porque vean como quiebra es un confite completo es un confite completo pero que no le de el calor y empaquenlo muy muy bien aprendan a empacar bien no como yo porque yo no soy empacadora pero tienen un regalo muy económico y muy muy lindo vean Mayra como se va viendo entonces ya abajo toda la espuma ya se parecen verdad ya se parecen y esto al enfriar retiran nada mas van a ver que corta perfecto dejenlo enfriar recuerden esto no lo pueden hacer los niños oiganme bien oiganme a mi no lo pueden hacer los niños jugar con azúcar a 300 grados es una quemadura de tercer grado hay que tenerle cuidado cuando esta asi ya va bajando la temperatura pero todavia no pueden probar se queman y es una quemadura seria tienen que tenerle cuidado para los que se fueron enlistando les voy a contar la receta 4 tazas de azúcar 1 taza de glucosa 3 onzas de mantequilla ok 180 mililitros de agua todo eso lo ponen a hervir a hervir 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 en una ollita alta fuerte ok y cuando hierve le ponen las semillas yo les digo que para esa cantidad usen unos 300 400 gramos pueden usar variedad como lo hice yo porque tenia variedad pueden usar solamente mijo pueden usar semillas de jauncoli nada mas pueden usar mani solamente lo que quieran lo que les aguante el bolsillo pero eso si vendan emprendan tips esta para ayudarlos a ustedes un molde puede hacerle la diferencia ustedes pueden empacar esto bellisimo y empezar a venderlo eso es lo que estamos procurando enseñarles mis compañeras de sin secretos con Doris y yo que usted si puede estamos en crisis se pone a hacer turroncitos los mas sencillos del mundo y le prometo que le va a ir bien esta es la epoca de los turrones se estaba leyendo una historia de el señor que hizo los turrones Doré que empezó asi en pequeñito en su casa hoy tiene una fabrica divina creyó que el turron solo se vendía en navidad y no se dio cuenta que en Costa Rica hay turrones para siempre porque es muy sabroso es un postre muy lindo usted lo puede llevar a una fiesta puede hacer mil cosas con el puede formarlos como quieras ellos moldean perfecto hay muchas maneras de hacer turrones hoy les di la mas facil de todas pero podemos hacer muchas porque hay muchas con clara de huevo hay otros con marshmallow se estan los nougat ahi si es muy importante que usted se haga de termometro que puede por supuesto comprarlos en piso quería que se que vieran como se va despegando por eso estaba hablando un ratito pero tela que hace mucho calor después les pongo los dos la foto de las dos estamos claros quedo bien la receta todo el mundo o hay alguien que está preguntando algunas preguntas que cuál es la diferencia entre turrón blanco y este porque el turrón blanco se hace con miel de abeja se hace con clara de huevo o sea hay diferentes recetas muy diferentes verdad que si se puede usar otro que no sea glucosa como miel de abeja no no bueno no se con miel de abeja nunca lo he hecho pero la glucosa le aseguro que le va a servir y la verdad no es nada tan caro y lo va a usar en muchas muchas cosas y sigue con nosotros que si se pueden poner en los paquetes de cupcakes de cupcakes de cupcakes vamos a ver bueno voy a venir aquí a ver los comentarios vamos a ver me voy a dar una vuelta a esto ahora sí vamos a ver se ve rico muchas gracias voy a la receta italiana son cuatro tazas de azúcar una taza de glucosa ciento ochenta mililitros de agua tres onzas de mantequilla de trescientos a cuatrocientos gramos de semilla vainilla una cucharadita o esencia de la que está a gusto la glucosa se conserva perfecta a temperatura ambiente yo la tengo tapadita y en una bolsa plástica con una liga ahí ahí la la puedes ver vela y esa era la bolsa en donde estaba ahorita la meto no hay ningún problema a ver que otra cosa la glucosa se compra en tips búsquenos acuérdese que usted puede comprar a través de la página www.tipscr.com hay glucosa de kilo y hay de cinco kilos es de las cosas más usadas en confitería la la va a usar a ver que más el video queda en mi página sin secretos con doris y también en youtube ustedes tienen que ir a youtube porque muchos de los videos de las cosas de esta semana de regalo solo se publican en la página de facebook de tips pero en youtube sin secretos con doris está todo 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 en gramos la mantequilla una barra de mantequilla son ciento quince gramos entre cuatro es como noventa gramos de mantequilla eh raquel noventa gramos de mantequilla ponele que más que más que más vamos a ver noventa gramos raquel y o seis cucharadas de mantequilla pero de medida verdad porque una onza equivale a dos cucharadas algo más que quieran preguntar a ver a ver a ver vamos a ver quién más quién más ya todo claro para cortar este video vean que delicia es que no saben la delicia de verdad opa 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 vean que delicia y vean como ya está seteando vean que ya ya casi lo abro ay 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 perdón que gire el teléfono y no se puede vean ya esto despegó realmente ya yo lo podría sacar ven lo que pasa es que no quiero que se me suavice pero sale perfecto este es un molde ideal acuérdense que es de la casa te escoma se cocina hasta doscientos noventa grados o hasta que al sacar una cucharadita de mezcla y ponerla en agua fría usted sienta que se quiebra es un confite con mantequilla casera y que dichosa manos de tierra por supuesto por supuesto se puede hacer en moldes de silicón yo traté de hacerlo en el molde de lata pero hay que ponerle papel parchment porque si se pega un poquito hay que tener más cuidado hay que tener más cuidado los moldes de silicón son maravillosos 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 para eso y de un buen silicón hay unos que son muy malos y les abren hueco tiene que ir a tips y de verdad lo digo sin ánimo de nada es que a mí me gusta la calidad Jacqueline Jacqueline yo prefiero que sea en silicón porque la otra es ponerle papel parchment a un molde corriente y hacerlo algo más listo señores pues entonces los dejo vayan a hacer sus lo que pasa es que acá bueno está al revés verdad pero vieron que fácil que sale y quedan maravillosos un abrazo para todos feliz tarde feliz día y nos vemos el jueves a las 3 donde probablemente les dé la receta del panetón un abrazo